La Plumin por Copa Libertadores Deportivo Cuenca 13, Poli 2, dos penales marcados por Fernando Labessi El delantero que jugara en Platense Este es el empate de la escuela de policía A través de Capurro El propio Capurro va a marcar el 2 a 1 bajo una lluvia torrencial En la ciudad de Cuenca Gol de Labessi, segundo gol para él El único argentino que anotó en la fecha inicial Y el 3 a 2 fue obra de España Para que Cuenca gane 3 puntos en la jornada inicial Del larguísimo campeonato de fútbol profesional de Ecuador